Me ha parecido muy buena de animarnos, de empoderarnos, de darnos muchos más conocimientos a los jóvenes para así poder transmitirlo, para tener todas esas ganas y sobre todo las habilidades y conocimientos que hemos podido adquirir aquí, lo vamos a llevar a nuestra provincia, soy de la provincia de Sechure y hay muchos más jóvenes también con ese entusiasmo de seguir aprendiendo y bueno, ahí vamos a enseñarles y a compartir todo lo que nos ha enseñado muchas de las personas que hoy día nos han empoderado.